Muy buenas tardes, mi nombre es Gabriela Martínez y vamos a la información climatológica a unas horas de recibir lo que es el equinoccio de invierno. Vamos a recibir el invierno este 21 de diciembre aproximadamente a las 4.44, hora centro por supuesto, y vamos a ver que nos trae el invierno. Mientras tanto vemos nuestra imagen satelital como un nuevo frente frío ya está en lo que es el centro y sur de Estados Unidos y llegará a nuestra República Mexicana en los próximos días trayendo nubosidad, viento, incluso lluvia. En estos momentos en nuestro estado de Chihuahua disfrutamos de temperaturas muy agradables. En lo general todo el estado de Chihuahua con temperaturas mínimas por encima de los 5 grados centígrados, mientras que las máximas se fueron entre los 17 y los 22 grados centígrados, un cielo mayormente despejado, temperaturas muy agradables este fin de otoño. Y bueno, en nuestra frontera una temperatura actual de 14 grados centígrados, un cielo mayormente despejado y el viento en 3 kilómetros por un viento en calma. La temperatura máxima que registramos el día de hoy, 16 grados centígrados, 6 el descenso para esta noche, la humedad en 32% y ese viento que continúa ligero. Los próximos días, como le comentaba, recibimos el siguiente frente frío, este sería el frente frío número 16 y llegará para este próximo jueves. Mientras que el miércoles seguimos con un cielo mayormente nublado y temperaturas muy agradables, 20 grados como máxima, 7 como mínima, aunque tenemos un ligero aumento en la velocidad del viento. Ya para la noche de este miércoles tenemos probabilidad de precipitaciones y por supuesto la madrugada y prácticamente todo el día jueves. Cielo mayormente nublado, probabilidad de precipitaciones de hasta un 70% y temperaturas frescas, las máximas solo llegarán a los 12, las mínimas se quedan en 6 grados centígrados. Para este viernes continúa esa probabilidad de precipitaciones, sobre todo durante la mañana. Las temperaturas máximas llegan a los 15 grados centígrados, las mínimas se quedan en 6. Así es que disfrute el día de hoy, aproveche para hacer lo que tenga que hacer hoy y mañana, porque jueves y viernes serán días lluviosos. En nuestra vecina ciudad, una temperatura actual de 55 grados Fahrenheit, un cielo mayormente despejado y el viento en calma. La temperatura máxima que registró nuestra vecina ciudad, 66 grados Fahrenheit, 44 el descenso para esta noche, el viento continuará en calma y la humedad en 32% para los próximos días. El día de mañana, un cielo mayormente nublado, con temperaturas máximas en los 69 grados Fahrenheit, las mínimas en 45 y un viento en calma. Temperatura agradable para el día de mañana. Los cambios vienen ya a partir de este jueves, donde tenemos un cielo mayormente nublado y probabilidad de precipitaciones prácticamente todo el día. Las temperaturas para este jueves, 54 como máxima, 42 como mínima y tenemos algo de viento, viento que puede alcanzar ráfagas de hasta 14 millas por hora. Ya para este próximo viernes, esa probabilidad de precipitaciones continúa, sobre todo durante la mañana. Las temperaturas máximas para este viernes, 60 grados Fahrenheit, las mínimas 42 y el viento se vuelve un poco más ligero. Así es que prepárese muy bien, aproveche todo lo que tenga que hacer fuera de casita hoy y mañana y ya jueves y viernes, pues a descansar en el hogar. Bueno, es todo en cuanto al estado del tiempo, pero antes déjeme recordarle que en Gasolineras Petrol entendemos lo que para ti es importante y estamos contigo en todos esos momentos. Porque sabemos que es lo que te mueve. Gasolineras Petrol, servicio de exactitud en cada gota. Muchas gracias por su atención, vamos a un corte y regresamos con más información.